...Mendoza, el Mayín, el Güero, Fer, Omar, el Tempo, ellos son como Don Pedro. Otra cosa. ¡Yeah! Bueno jóvenes, vamos a seguir adelante con ustedes. En esta noche queremos que toda la gente que está con nosotros, baile, goce, se divienta y disfruten este bonito programa. En esta gran ocasión queremos poner otro de los grandes números sabrosos, esencialmente para toda mi gente linda que nos está acompañando en este super programa especial de hoy. ¡Señores! Vamos a bailar, vamos a disfrutar una bonita melodía, una salsa de esas que le gustan mucho a Don Peter y a los seguidores de Don Pedro. Claro que sí, por supuesto, en esta gran ocasión quiero que toda la gente que nos acompaña, bueno pues baile, disfrute este bonito número musical que quiero poner a continuación, dedicada especialmente para ti, gente que nos acompaña. ¡Una salsa diferente para gente diferente como tú!